¿Qué diría los últimos cuatro años de relaciones entre Lima y Santiago? Bueno, muy fructíferas, ¿no? Yo creo que hoy estamos en otra etapa y me ha gustado tremendamente esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con Gombori. Del hermano Santiago con Gombori. Es una muestra de que las cosas sí deben ir de la mano siempre. No podemos seguir postergando más, señor ministro de Agricultura, a nuestros hermanos agricultores. Si bien es cierto la crisis que se ha dado por el tema del COVID y generalizado últimamente por la guerra entre Croacia y Rusia, por la guerra entre Croacia y Rusia, pero eso hay que hacer a la brevedad posible que nuestros agricultores, con lo que tenemos nosotros el día de hoy, con este guano de isla, lo tenemos que seguir, ya tenemos que implementar a la brevedad posible. Hoy que somos gobierno seguiremos con esta postura defendiendo el medio ambiente. Y lo que decían en Ecuador cuando llegábamos a Loja, yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Porque necesitamos que nuestro país, igual que otros países, igual que California, que Los Ángeles, igual que California, que Los Ángeles, sea un país industrializado. A eso apuntamos. El ciudadano de acá de Tacna tiene los mismos derechos como el ciudadano de Tarata, como el ciudadano de Tarapacá, como el ciudadano de Tarapacá, como el ciudadano de Tacna. Esperando de que el éxito de esta novena cumbre de las Américas sea un logro significativo de nuestro continente y el Perú contribuirá decididamente para alcanzar este objetivo. La defensa del océano no pasa solamente por firmar este papel. Pasa por hacer una movilización de todos los países en su recorrido de las aguas que van al océano, desde los riachuelos, desde las lagunas, aquellos ríos que desembocan en el mar y junta la juventud. Y que esto no solamente debe ser cuestión de gobierno, sino que tiene que ir a una currícula educativa latinoamericana para que se geste desde la escuela y que este sea un punto de debate en las universidades, en los movimientos sociales, populares, y alumbremos juntos para ir no solamente a que la familia, cuando esté en la playa, haya un cultivo de valores, cómo tratar al océano, sino más bien en su explotación, una explotación racional y en ese marco creemos importante de que no solamente pasa por la firma, sino estructurar una agenda de trabajo en conjunto. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.